... Tenéis dos globos, uno que está hinchado y el otro que está hinchado y el otro que está hinchado, pues si os pincha el primero. Si os pinchan los dos, habréis perdido. Voy a decir las normas del juego, todo lo que yo no diga vale. Un ejemplo, si yo no digo que no podéis hacer nada entre los equipos, ella perfectamente puede coger y molestar al otro equipo. Si yo digo que no se puede molestar, no se puede molestar. Si yo no digo nada, está en el aire. Si alguien me lo pregunta, voy a contestar. Si contesto, ya no estará en el aire. Para que veáis que si hay algo que yo no digo, lo podéis utilizar mejor a vuestro favor. La primera carrera es muy sencilla. Tenemos un globo que tenemos que transportar hasta la cuerda y volver. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un factor en contra y es que hace aire. No podemos coger el globo con la mano, ni con la boca. El globo tiene que estar todo el rato volando. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, ya puede poner. ¡Ah! ¡Ah, Marta! ¿Comienza? ¡Oh! 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 Sí, le va dando golpecitos, no lo está cogiendo en ningún momento. El equipo ha pensado. ¡Ana, no se puede llevar agarrado! ¡Corre! ¡Vale, que ahora no hace aire! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Que ya llega a la cuerda, vuelve. ¡No, no, no! ¡Oh! ¿Era el segundo globo? ¡El globo ya se puede coger! ¡Ay, cámara, ya era tía! Mira, venía alguien a ayudarte, tu equipo. ¡Ah, no, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Suéltalo, Javi! ¡Javi, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ya está! ¡Ya tenemos un equipo ganador! No se puede molestar al equipo rival. Vamos a ver si nos centramos en nuestro propio equipo. Ahora, tenemos que transportar el globo de dos en dos. Si ellas dos deciden llevar el globo con la mano, la siguiente pareja no lo puede llevar así. Lo tiene que llevar de otra manera. Y no me sirve, lo han llevado con la derecha y yo con la izquierda. No, hablamos de las manos. ¿Preparadas? ¡Vaya! ¡Ya! ¡Volvemos! 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 Hay que transportar el globo desde la línea azul hasta la cuerda sin cogerlo por pareja. Si el globo toca el suelo, volveréis a empezar. Si el globo se os huela, empezaréis desde donde lo cojáis. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Volvemos! 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 ¡Corre, corre, que la lleva allá! Siguiente prueba, la última que vamos a hacer con el globo, ahora vamos a cambiar, como el aire lo teníamos en contra, lo que vamos a hacer es, todo el equipo aquí, donde estoy yo, ahora sí que no se puede coger el globo por nada, el globo tiene que estar todo el globo volando, pero es que pasa, si el globo se no está, volveremos a empezar al principio, no lo cogeremos y seguimos, no, se vuelve a empezar al principio. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! No, 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 no. ¡Vamos a la buena cara!